¡Y estamos en posición! ¡Listos para ver la batalla final entre Hiroshi y ya! ¡Atención Coliseo! ¡Ya estamos listos! ¡Señor juez, estamos listos! Voy a ratificar lo siguiente, los competidores no tendrán que volver a colocar las maderas acá en su lugar Tendrán que limpiar el camino, las pueden colocar arriba de la estructura para despejar el camino Y cuando lleguen con la camioneta arrastrando, tendrá que pasar esta línea ¡Perfecto! Ahora sí, ya está todo claro, ya lo dijo el señor juez Hiroshi, ¿todo en orden? Hiroshi, ¿todo en orden? Ahí veo unos segunditos más Ahora sí, señor juez, estamos preparados, vamos a darles unos segundos más Ahí están necesitando algo nuestros gladiadores, hay muchos nervios, mucha tensión Se siente, se está viviendo la tensión de una batalla final Y entendemos que los gladiadores, más allá de toda la concentración y la fuerza que han tenido, suceden estas cosas Señor juez, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos colocando a las personas autorizadas para que estén arriba de las camionetas y no haya ningún problema ¡Perfecto! Ahora sí, ya en posición, Hiroshi también, nos ayuda el país para que digamos juntos ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! ¡Ultra! ¡Sí, señores! ¡Hiroshi vs. Jan! ¡La batalla final! Ahí vemos como un gladiador se enfrenta a su capitán, el capitán a un gladiador muy ágil ¡Ambos campeón! ¡Ambos campeones en calle 7! ¡En esta oportunidad van en busca del bicampeonato! ¡Ay, ay, ay! ¡Irochi vs. Jan! ¡Una tremenda competencia! ¡En la batalla final! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Puede pasar! ¡Ambos gladiadores! ¡Sería un sueño ser bicampeón! ¡Ya lo han dicho! ¡Y esta noche van a tener que demostrar por qué están en la batalla final de calle 7! Ahí vemos como Hiroshi y Jan ya tienen el mosquetón en su poder ¡Descienden rápidamente la escalera! ¡Miren la agilidad de Hiroshi! ¡La agilidad de Jan! Cada uno de ellos empiezan a utilizar la ventaja Lo que les puede favorecer uno en velocidad Y otro en poderiza ¡Vemos como Hiroshi y también Jan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se le cae el neumático a uno de los gladiadores! ¡Pero ahí vemos como Hiroshi está tratando también en Jan De colocar el neumático en su sitio! ¡Ambos gladiadores con un sueño! ¡Con un solo objetivo! ¡Salir campeón de esta temporada! ¡Efuerzo, garra y corazón! ¡Se está demostrando en cada competencia! Y esta noche el público le da el ánimo, le da su apoyo Para ver quién de estos dos gladiadores espartanos va a ser bicampeón de Calle 7 Hemos preparado de la forma más creativa nuestras competencias para esta batalla final Para poder sacar lo mejor de nuestros competidores Desde la concentración, la fuerza, la agilidad que ellos han demostrado Pero ahora de manera diferente Hacen pruebas como la que estamos viendo ahora Que puede ser tal vez rutinaria para cualquier varón Pero aquí es donde deben demostrar que son capaces de hacerlo en cualquier situación Pese a los nervios, pese a la tensión y a la presión del público que está presente gritando también Con mucha fuerza Señoras y señores Vemos que Hiroshi y Yane están muy parejos sin competencia 50.000 bolivianos para el que se esfuerce Para que el gladiador lo haga más rápido Y no solamente se llevará a 50.000 bolivianos Sino también tendrá el título a nivel nacional Y en el mundo entero será testigo Que uno de ellos es el bicampeón de Calle 7 Bolivia Dos superhombres, dos superhéroes, dos gladiadores Dos personajes muy queridos por la gente Están entregando el corazón en la competencia La competencia está muy, muy pareja ¿Qué irá a pasar? Ahí está retenido el juez Airochi Estamos viendo qué está pasando No sacó al parecer bien las tablas Ay, ay, ay Esto puede causar más retraso en el gladiador Por el momento ya toma la delantera Atención, atención Un pequeño error le puede costar la victoria A cualquiera de nuestros gladiadores Es importante que se concentre En estos momentos Los nervios, la desconcentración Son los gigantes que ellos deben derribar Son su contrincante Aparte del compañero con color Ahí estamos viendo como dos gladiadores Que han sido líderes en sus equipos Por un lado, Irochi Que ha sido históricamente capitán del equipo rojo Y por el otro lado, Jan Un competidor que siempre ha sido muy tranquilo Ha estado escapando de los conflictos Se ha concentrado mucho en las pruebas Y en mejorar su nivel Pues ahora, cada uno con sus talentos Con sus virtudes están aquí Pero también con sus debilidades Que son conocidas por sus contrincantes Jan ha perdido un perro Y está corriendo hasta el otro extremo Ya lo tiene en sus manos Pero estos segundos no pueden perderlos Porque podrían ser fundamentales Cuando acabe la prueba Y tengamos que elegir un ganador Es increíble lo que estamos viviendo Señoras y señores Iniciamos calle 7 Con la competencia grupal El equipo rojo Se enfrentó al equipo amarillo Obviamente Y ellos se llevaron 40.000 bolivianos Luego vivimos una tremenda decisión Y el público Y el público Porque la gente Usted que está en casa De hecho, ya no son gladiadores Son superhéroes Están con el apoyo De toda su fanaticada Y de todos sus compañeros Demostrando Para ver quién de él De ellos dos van a ser Los campeones Quiero contarles Que los familiares De nuestros finalistas Están en el público La mamá de Jan De pie Gritando Con los nervios De punta Por el otro lado Los familiares De Luna De Hiroshi Esta pareja tan querida Por el público Hoy los rojos Han tenido que dividir Para alentar Por un lado A su capitán Y por el otro lado A Jan ¿Quién será Mi campeón? ¿Quién se llevará Los 50.000 bolivianos? Señoras y señores Aquí es donde La competencia Empieza A pedirles fuerza A los gladiadores Increíble Como Hiroshi Y Jan Empiezan a levantar Esos sacos Sumamente pesados Cada uno Maneja una técnica Distinta Niños Jóvenes Y adultos Por favor No realicen Este tipo de competencia En sus casas Son de muy alto riesgo Necesitan medidas De seguridad Que solamente En calle Siente existe Y obviamente Cerca de ustedes Profesionales En el área Para cualquier Incidente Ya superamos Los 7 minutos De competencia El esfuerzo De cada gladiador Y esta competencia Muy pareja Hiroshi Y uno de ellos No va a ser Mi campeón Tremendo Es lo que estamos Viviendo Esta noche El público Ya se empieza A poner de pies Apoyando a su favorito Pero siempre decimos Que todo puede pasar En calle Siente Ultra Todo puede pasar Hemos visto En una primera instancia Cuando estaban colocando Las llantas En las carruinetas Una virtud Que ha mostrado Durante toda la temporada Hiroshi Es la agilidad La rapidez Y ahora Estamos viendo La fuerza en brazos Que ha mostrado Siempre Jan Recordemos que Él en su historia Ha trabajado Durante muchos años En el circo Entonces ha desarrollado La fuerza En los brazos Para poder hacer Distintas presentaciones Hiroshi Siempre ha sido veloz Ha ganado En muchos duelos Al capitán Amarillo Rubén Y aquí están demostrando Por qué Los dos Están compitiendo Por el título Será Jan El campeón Será Hiroshi Ya han pasado A la etapa De los bloques De madera Deben colocarlos En la parte Superior Los jueces Están guiando Constantemente A nuestros gladiadores Señoras Y señores Puede conectarse Con nosotros En nuestra cuenta De Instagram Ahí Hay fotografías Exclusivas Que quizás No están En Facebook Más de 41 mil Seguidores En el Instagram Y también También En pantalla Vemos Como la gente Empieza A mandar Sus mensajitos En Facebook Con más de Un millón Doscientos mil Seguidores Y así es Ya están llegando Los mensajes Por ejemplo Chris Alan Dice Dios está contigo Hiroshi Patricia Eliana También está apoyando Y dice Vamos Hiroshi La fanaticada Está haciendo El programa Junto a nosotros Sebastián Villegas Dice Dale Hiroshi Tú puedes Dale con todo Y ahí dice Fertice Vamos Jan Tú puedes El apoyo Está dividido Marisol Dice Vamos Jan Tú puedes La fanaticada Ya está empezando A mandar los mensajes Vanessa Chavarría Chavarría dice Vamos Jan Eres el mejor Y seguimos Con la competencia Ambos competidores Están muy parejos La energía Se siente Estamos señores Y señores En la batalla Final Hiroshi Empieza Empieza A calar La cuerda Ya han despejado El camino Ambos gladiadores Jan también Realiza el mismo Trabajo Aquí es donde la competencia Se pone más interesante Señoras y señores Agilidad Fuerza Resistencia Concentración Atención Bolivia Porque hemos superado Los Diez minutos De competencia Ahí estamos viendo Cómo está Tan parís Esta prueba Ambos están Cursando la misma etapa Desenredando la cuerda Luego de colocar Los bloques De manera En sus respectivos lugares Están cansados Pero ambos Están mostrando Lo mejor de sí Hay una concentración Impresionante Entre el público En los rostros De jóvenes Adultos Familiares Y fanáticos De estos competidores Que están en todo momento Enviando energías positivas Como lo están haciendo Ustedes desde su casa Quienes nos están acompañando Desde las 7 de la noche En esta transmisión Ininterrumpida De la Red Unitel Esta es la batalla Final De la décima temporada Todo el mundo Disfrutando De la gran final De calle 7 Ay, ay, ay Qué irá a pasar Una competencia Muy reñida Muy pareja Está todo dividido Los fanáticos Gritando Hiroshi Y por el otro lado Jan Ay, ay, ay Los compañeros También están muy divididos Pero nosotros Al final de esta noche Al final de esta temporada Sabremos Quien se va a llevar El bicampeonato De calle 7 Ahí estamos observando A los lados Como Analia En todo momento Está ayudando Y guiando A su novio Jan Tal como él lo hizo Durante las finales De Jerez Y por el otro lado Luna Dándole aliento Con una botella de agua También a un lado Para cuando su novio Lo necesite El apoyo fundamental Para ellos Del público De la gente Que los quiere De sus familiares Porque ahora Cuando están cansados Necesitan ese combustible Para continuar Pasaron la etapa De las camionetas Pasaron la etapa De los bloques de madera Ahora están intentando Finalizar la etapa De las cuerdas Que han estado Muy enredadas Más de 12 minutos En esta final De varones Es increíble Como el público Se concentra El público Empieza A debatir Entre ellos Muchos se ponen De pie Para dar indicaciones A su gladiador Favorito Hiroshi Jan Jan Hiroshi Muchos decían De que Hiroshi Era un gladiador egoísta Que no se preocupaba Por su equipo Sin embargo Este líder Empezó A trabajar Y trajo A todo un equipo A una batalla final Señoras y señores También muchos decían Que Jan Era un infiltrado En el equipo rojo Que nunca dejaría De ser amarillo Sin embargo Jan Empezó a competir A no dar oído A las palabras Necias Y ahora Y ahora Se enfrenta Con el capitán Hiroshi En una batalla Por el bicampeonato Ustedes pueden ver Cuanto esfuerzo Amos de los gladiadores Como estarán En sus brazos Después de Colocar llantas A una camioneta De alzar bloques De madera Tan pesados Y hacer estos movimientos Consecutivos Con las cuerdas Jan avanza Jan está Engarzando la cuerda En la camioneta Continúa Este gladiador Imparable Por el bicampeonato Pero esto es como Que despierta A Hiroshi Quien se pone Más veloz Más rápido En sus movimientos Pero Jan Ya tiene el neumático En sus manos Va despejando El camino Para continuar Estamos a minutos De conocer Al nuevo campeón Atención Atención Porque Jan Va tomando La delantera Que estará pasando En su cabeza Mente fría Pero con un tremendo Corazón Disfrutando De esta tremenda Competencia Ya tomando leve La delantera Vamos a saber Quien se va a llevar El triunfo En esta última 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 Batalla final Mire la fuerza De Jan Jalando El tremendo camión Con una persona Dentro Señoras Y señores Hiroshi Despeja el camino Para luego Empezar a dar También el camión Increíble El apoyo de Jan Que tiene Su Novia Empieza En indicaciones Hiroshi Está también En este momento Acomodando la cuerda Para empezar A dar Sin embargo Vemos a Luna Que no se desprende De su lado No se despega Del lado de Hiroshi Las indicaciones Señoras Y señores Esto es competencia De verdad Calle 7 Siendo el programa líder Durante 3 años Mire la fuerza De Hiroshi Jan se queda Estancado Señoras Y señores Al parecer Y Jan Estaba llevando La delantera Sin embargo Hiroshi Saca fuerza Saca fuerza De donde no puede Para llevar Obviamente Tremenda Delantera Jan No puede Vencer la inercia Hiroshi Aprovechó El primer impulso Siguió Jalando Mientras Jan Se detuvo Vemos como Hiroshi Toma la ventaja Jan Va lento ¿Será que Continuará O no Con la competencia? ¿Qué sucede Con Jan? Llevaba La delantera Y todo Captió En los últimos Segundos Señoras Y señores Es increíble Todo puede Pasar En calle 7 Supuestamente Jan Estaría Llevando La delantera Pero sin embargo Cambia la situación En los últimos Segundos Vemos como Jan Empieza A ayudar A poder Obviamente Tiene que Escalar El camión No puede Realizar Esa técnica Pero Hiroshi En esta oportunidad Está a punto De llevarse El bicampeonato Si es que El señor juez Así lo dicta Vemos como Hiroshi Ya tiene que Retornar El camión Para empezar A escalar Con la cuerda Señoras Y señores El ex Capitán Diego Empieza A apoyar A Hiroshi Parece Parece Que ya tenemos A un campeón A un bicampeón En todo caso Ahí vemos Como Jan Siakomoto Y vemos Como descansa Jan 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 Vemos que Siente el Transpiro Pero atención Porque El señor juez Solamente dice Que le falta Una etapa A Hiroshi Ay que increíble Todo esto Hiroshi Se queda Sin contrincante Hiroshi Va solo Hacia la victoria Jan Decide No continuar Mientras que Hiroshi Va en busca Del botón Coca-Cola Allá lo espera El juez El capitán Del equipo Rojo Se quedó Solo Compitiendo Estaba atrás Estaba en desventaja Sin embargo No se rindió Mientras que Jan Vuelve a retomar La cuerda Quiere jalar nuevamente La camioneta Pero Hiroshi Pero Hiroshi empieza A subir Quiere los 50 mil Bolivianos Quiere llamarse Bicampeón Ya no queda nada Ya no queda nada Hiroshi Está en la última etapa 18 minutos De competencia El sí Él lo soñó Y dijo Yo quiero ser Bicampeón De calle 7 Jan corre Corre Llega a colocar La camioneta En su posición Intentivo a la De Hiroshi Porque lo ve Con complicaciones Al subir Debe sacar Las mariposas De la caja No debe rendirse Su público Se lo pide El público Se pone de pie Se escuchan Gritos Intentando Que Jan No renuncie Que continúe Mientras que Hiroshi Está adentro Nada más Del botón Coca-Cola Que le dará La victoria Y hay el nombre De bicampeón Señoras y señores Este pandino Que se ha esforzado Es el bicampeón Y su nombre es Hiroshi Tenemos bicampeón Capitán del equipo rojo Se corta como líder Y campeón En una noche Perfecta para su equipo ¡Gracias!